Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ióticos. Es cierto, vamos a hablar de Ióticos Admin y en particular sobre el framework que hemos utilizado para desarrollar este proyecto. Pero antes tenemos algunas importantes novedades. Una de ellas es que ya tenemos un foro propio, para que podamos entre todos darnos una mano, ayudarnos y crecer en este sentido. Así que encontrarán tags o temas como IOT por supuesto, el del panel Ióticos Admin creo que va a ser mi favorito, Arduino, también va a haber tags especiales para los alumnos de nuestros cursos. Por otro lado, otra novedad es que, y esto va a ser constante, así que quizás sea la primera y última vez que lo mencione, hubieron actualizaciones en el repositorio. Así que te recomiendo, si estás trabajando con Ióticos Admin, que te bajes de nuevo el proyecto y actualices los archivos para que tengas los últimos cambios. Ya he recibido el comentario, es cierto, está agendado ya, ya le vamos a hacer el botón para salir y entiendan que es algo complejo. Pero no, por eso no lo vamos a explicar paso a paso cómo se hace, cómo funciona, hasta llegar en el momento en que tuneemos entre comillas, modifiquemos el panel para adaptarlo a otra cosa que no sea temperatura y humedad. Por ejemplo, a tener más variables o más interruptores. También es cierto que en la línea de tiempo pensamos que aquí en estos gráficos, que por cierto, ojo, ¿no? Esto que grafica acá lo está sacando realmente de la base de datos, pero evidentemente cuando pase una semana, bueno, aquí vamos a tener una cantidad de puntos inmensa probablemente. Así que bueno, ya se vendrá con tiempo un selector de fechas para acotar el rango. Bueno, por decir algunas cosas, no sé si lo mencioné recién. Bueno, una de las solicitudes que recibimos es el hecho de tener un logout para poderme desconectar. Bueno, ya lo haremos paso a paso. Hay mucho por hacer y el tiempo a veces no alcanza. Una actualización que hicimos también es la del archivo SQL. Este que anda por aquí para tratar de solventar algunos problemas que hubo en algunos tipos de hosting. Esperemos que ahora funcione mejor. Bien, pasemos al tema que nos trajo por aquí. Code Igniter. ¿Será el mejor framework para PHP? Seguro que no. Seguro que tampoco es el peor. Es un framework más. A mí me gusta y lo vengo usando hace mucho tiempo porque es tan sencillo de implementar. Se habrán dado cuenta los que instalaron nuestro panel, nuestro proyecto, que no tuvieron que utilizar ningún manejador de paquetes, ningún composer. Simplemente arrastraron, tiraron los archivos ahí y todo funcionó. Casi cero configuración. Una de las características más importantes de Code Igniter. Este framework nos ayuda a trabajar con PHP de una manera muy ordenada, simple, limpia. Porque no segura. Entonces, bueno, los invito a aprender algunas características básicas de cómo funciona. Porque, bueno, evidentemente ahora no podemos hacer un curso completo. Pero seguramente, si te sumas a empezar a entender un poquito de qué se trata, vas a ver que sin darte cuenta, usando nuestro panel, a fuerza de necesitar usar nuestro panel, vas a terminar programando en PHP, dominando Code Igniter. Y ojo, que aprender un framework fácil como es este, es el trampolín perfecto para lo mejor otros frameworks más complejos como Laravel o Symfony. Bueno, no hay mejor manera de entender las bases que saltearnos varias, a lo mejor toda la introducción pesada y vamos directamente a ver cómo se usa algunas cosas que te van a sorprender si no estás acostumbrado a trabajar con ese framework. Y seguramente vamos a salir adelante. Entonces, me podés decir, no, mira Pablo, yo ni siquiera hacer PHP. Son solo excusas que me estás poniendo porque yo calculo que casi el 60-70% de nuestro máster en PHP está publicado de manera gratuita, gratis, en este canal. Y no lo viste. Entonces, esa es la prueba de que es una excusa. Por otro lado, estamos por incorporar nuevas clases a nuestro IoT Masterclass. Esto es algo que nuestros alumnos ya lo saben. Sé que están esperando ansiosos estas nuevas clases. Y a las 70 que ya tenemos, a las 13 horas de video, vamos a sumar muchas más. Entre ellas, un vasto curso de Codeigniter para dominarlo. ¿Por qué? Porque, insisto, aunque no termines usando Codeigniter, será el trampolín para cosas mejores. No tengo duda a eso. De todos modos, cupones para nuestros cursos quedarán en la descripción. Ahora sí, vamos a trabajar de lleno con Codeigniter. Yo ya lo tengo instalado. ¿En dónde? En mi carpeta donde estoy trabajando con Ioticos Admin. Porque dentro de todos esos archivos está Codeigniter. Entonces, miren, yo estoy ya conectado a mi servidor. Por cierto, hacemos una breve pausa. Les quiero hacer notar algo, miren. Miren lo que demora en abrirse por FTP, en conectarse desde cero, desde desconectado a mi servidor, a mi hosting. Miren qué rápido abre. ¿Ven? Es casi la luz. Sin embargo, aquí tengo el servidor gratuito. Miren lo que demora el servidor gratuito. Bueno, no te digo que me puedo tomar un café, pero demora. Y sigue. Y sigue. Este es el servidor gratuito con el que en el video pasado estuvimos probando el panel. Y sigue. Creo que no va a conectar y quizás falle. Espero que no. Bueno, es un servidor gratis. No le podemos pedir más. Los de pago, extremadamente baratos, tampoco andan mucho mejor que este. Entonces, quiero contarles cuál es el secreto. Bueno, parece que no va a conectar más ese. Sin embargo, este, miren qué rápido conecta. ¿Cuál es el secreto que hay detrás de todo esto? Bueno, que tengo mi propio servidor, mi propia computadora, alojada en los servidores de Amazon en San Pablo. Ahí hemos montado un hosting que usamos solamente nosotros, los miembros de IOTICOS. Y aquí tenemos nuestros servicios alojados. Bueno, en el IoT Masterclass te enseñamos a cómo montar en tu VPS tu propio hosting y tener tus propios servicios. Incluso hasta tu propio broker, MQTT. Tendrías que estar ahí. Bueno. Miren, voy a entrar. Como ya lo habíamos hablado también en la clase o en el capítulo anterior, mejor dicho. Tenemos la carpeta APP. Aquí funciona toda la aplicación. Aquí dentro yo instalé CodeIgniter. De hecho, esta carpeta APP es de CodeIgniter, al igual que esta System. Bueno, puede que aparezcan otras que ya no pertenecen, pero no importa. En algún momento ya vamos a hacer una instalación limpia. Solamente CodeIgniter, sin el resto del proyecto. Pero nos vamos a manejar siempre dentro de esta carpeta de CodeIgniter que es Application. Por supuesto, aquí va a haber carpetas que vamos a crear y archivos, mejor dicho, más que carpetas que vamos a crear nosotros. Entonces dijimos que este tipo de frameworks tiene el paradigma modelo vista controlador. En algún capítulo de IOTICOS hemos repasado esto, pero no vale o no es trabajo volverlo a hacer. A mí no me cuesta nada. Modelo vista controlador. Vamos a aprender ahora. Si bien en aquella oportunidad hicimos el gráfico. Vamos a empezar a usar. Yo sé que ustedes me van a seguir. Bueno. Yo voy a abrir aquí la carpeta controlador y tengo muchos controladores porque son parte del proyecto. Cuando yo instalo CodeIgniter de cero y no hay nada, pues lo único que voy a tener es solo un archivo de demostración. Entonces yo voy a proceder. Olvídense momentáneamente de todo lo que hay acá. Yo voy a crear un solo archivo, un controlador ahora para este ejemplo. Un hola mundo. Entonces vamos con new file. Le voy a poner así. Una regla que no podemos errar. Siempre los controladores empiezan con mayúscula. Hola mundo punto php. Listo. Ahí está. Ya pegué la estructura básica de un controlador de CodeIgniter. Entonces. ¿Qué es un controlador? Otra vez. Lo vamos a tratar de explicar practicando. Esto que tengo por aquí es un constructor. Un concepto que puede sonar algo complejo todavía. Pero. Pero. Lo vamos a dejar de lado momentáneamente. Bueno. Acá verán que dice. Get data. Porque me quedó el nombre del controlador. Desde donde copié esta estructura. Porque. Por lo general. Si te olvidas algo. Vas. Copias. Pegas. Y adaptas. Entonces. Aquí. Debo respetar siempre. El nombre. Que le puse. Al. Al archivo del controlador. Entonces. Vamos. También con la mayúscula. Hola mundo. Ahí está. Ese es mi controlador. Y algo muy importante es que. No es obligatorio. Pero tendría que tener una función. Index. Y ya vamos a ver para qué sirve. Entonces. Voy a grabar esto. Vamos a abrir el navegador. Enter. Y he puesto. Ioticos. Ioticos. Admin. Barra. App. Le he dado enter. Y por supuesto. Entré a. Ioticos. Admin. El panel. ¿Por qué? Porque lo tengo instalado. En el VPS. Pero yo quiero acceder a un controlador. En particular. ¿Cómo hago para llamar ese controlador? Es parte de la URL. Miren. Hola. Mundo. Y no tengo que poner el PHP. Con eso. Alcanza. Si pongo el PHP. Miren. Miren. Si pongo el PHP. Ahí está. No encuentra nada. Saco el PHP. Y ahora sí. Parece que algo anduvo. Pero estoy viendo. La pantalla en blanco. ¿Qué está sucediendo aquí? Veamos. Voy a volver al código. Y en la función index. Voy a escribir algo tan simple. Como. Hola. Mundo. Y eso que no me gustan. Los. Hola. Mundos. Grabo. Voy a volver. Aquí. Y ahí lo tenemos. Ahí está funcionando. Hasta ahora. Tampoco. Hemos descubierto la pólvora. Tampoco es que hemos. Hecho grandes cosas. Pero miren que. Les voy a mostrar algo. Que sería prácticamente imposible. O no sería tan fácil. Hacerlo con un PHP plano. No. Voy a. Crear. Otra función. Public. Function. Y le voy a poner. Para que se note que es bien distinto. Prueba. Le voy a poner esta función. Prueba. Y. Vamos. Vamos a hacer un eco. Adiós. Ahí está. Ahora. Miren. Que ahora. Yo puedo llamar. A una función. Específica. En realidad. Que sucede. Acá yo estoy llamando. A. Hola mundo. Y por defecto. Se va a ejecutar siempre. La función. Index. De hecho. Si yo acá. Pongo. Barra. Index. Es la función. Por defecto. Que se va a ejecutar. Si yo. No especifico nada. Ven. Lo ponga. O no lo ponga. El index. Se va a ejecutar. El index. Esa función. Pero ahora. Si yo especifico. Prueba. Que sería la nueva función. Que hicimos. Puedo llamar a esa función. En específico. Cosa que no es tan sencilla. Hacerlo en PHP plano. Ahí está. Ven como. Pude elegir. Que función. Quiero ejecutar. Desde luego. Dentro de cada función. Yo podré. Hacer cálculos. Comparaciones. Recibir datos. Por post. Se acuerdan. Es lo que hacemos. En. En insert data. Cuando recibimos datos. De nuestro dispositivo. Para insertarlo. A la base de datos. Entonces. Ya les he mostrado. Algo que. Es sobresaliente. De un framework. Pero dijimos que. Esto tiene un paradigma. Modelo. Vista. Controlador. Vimos los controladores. Muy por encima. Y esto de las vistas. De qué se trata. Bueno. Aquí en la carpeta. Dijimos que. Siempre íbamos a trabajar. Con controladores. Vistas. Y por aquí. Están los modelos. Bueno. Pasemos a las vistas. Desde luego. La. La carpeta vistas. Cuando. Code igniter. Está recién instalado. Prácticamente no tiene nada. Pero voy a hacer. Clic derecho. Ustedes imaginen. De que acá no hay nada. Lo que pasa. Que tengo instalado. Ya el panel. Reitero. Clic derecho. Y vamos a crear. Una vista. Las vistas. Tienen que empezar. Con minúsculas. Ya no le pongo más. La mayúscula. Al principio. Son cosas. Que te olvidas. No te preocupes. Ya las vas a aprender. Entonces. Empiezo una vista. Y le voy a poner. Cabecera. Cabecera. Como header. Ojo. Por más que sean vistas. Por más que vaya a escribir. HTML. En estas vistas. Siempre van a ser. .php. Siempre van a ser. Archivos. En todo. Lo que hagamos. Bueno. Ya creé. Una vista. Y voy a crear. Otra vista. Cabecera. Y vamos. Nuevo archivo. Pie. De pie de página. Punto. PHP. Perfecto. Ya tengo los dos. Archivos. Cabecera. Y pie. Entonces. En cabecera. Voy a poner. Un h1. Y voy a decir. Aunque sea. PHP. No importa. Voy a escribir. HTML. Esto. Es. Una. Cabecera. Ahí está. Para que se note. Y en pie. Vamos a escribir. Un h2. Y voy a poner. Esto. Es. El. Pie. Bien. Entonces. Desde luego. El desafío va a ser. Cargar. Cargar. Utilizando. La función index. Estas vistas. Y mostrarlas. Entonces. Yo puedo. Llamar a las vistas. Y mandárselas. A la pantalla. Del usuario. ¿Cómo vamos a hacer esto? Lo vamos a hacer. Así. Dis. Load. View. Utilizando. Este guión. Y signo. Mayor. Dis. Load. View. Y entre paréntesis. Y entre comillas. Le paso. El nombre. De la vista. Que no era head. Perdón. Estaba. Era cabecera. Y no debo ponerle. El php. No. Simplemente el nombre. Code igniter. Ya se da cuenta. Que se refiere. A este archivo. Que teníamos. O que habíamos creado. Recientemente. Veamos. Si funciona. Voy a grabar esto. O mejor. Matemos. Dos pájaros de un tiro. Voy a copiar esta línea. Disculpen. Vamos a cambiar un poco los tantos. Y aquí. En la función prueba. No voy a cargar cabecera. Voy a cargar. Pie. Veamos si funciona. Sinceramente. Estoy haciendo esto en vivo. Puede fallar. Siempre digo. Así lo decía. Un. Un ilusionista argentino. Que ya no está entre nosotros. A ver si alguien se acuerda. Y me. Y sabe de quién estoy hablando. Esto puede fallar. Un ilusionista argentino. Bueno. Eh. Vamos al hola mundo. Aunque no especifique el index. Se va a ejecutar el index. Ahí está. Ven. Llamé a la función index. Lo ponga o no ponga la palabra index. Al llamar. Al controlador hola mundo. Y aparece. Esto es una cabecera. Ahora si especifico. Y ejecutamos la función prueba. Esto es el pie de página. Sale un poco más chico. Porque es un h2. Ahora miren. Vamos a redoblar la apuesta. Yo. Aquí. Llamo a las. A las dos partes. Le digo. Suma la primera parte. Y concatenala. Entre comillas. Con la segunda parte. Y con estas dos. Arma una sola página. Y mostrala. Y para que se note la diferencia. Aquí las voy a llamar. En distinto orden. Aquí estoy llamando. Cabecera pie. Y aquí abajo las llamo. Pie cabecera. Volvamos. Vamos al index. No hace falta que lo ponga. Esta es una cabecera. Y esto es el pie de página. Y si llamo a prueba. Ya se darán cuenta de lo que va a pasar. Esto es el pie de página. Y esto es una cabecera. Entonces. Entonces. Acompáñenme. A un controlador. Ya de nuestro panel. Y no me tengo que olvidar. Que tengo que borrar estos archivos. Que hice con ustedes ahora. Para practicar. A ver. Vamos al main. Que es uno de los más complejos. O por lo menos. O por lo menos. Que carga más cosas. Qué gran noticia. Menos mal que abre este. Este archivo. Una de las modificaciones que hicimos. Es que le hemos agregado. Un montón de comentarios. A todo lo que hemos podido. Algunos son absurdamente. Eh. Aclaratorios. Pero no importa. Para que les sea fácil. De entender el panel. Faltan. Faltan cosas de comentar. Ya lo. Iremos haciendo. Bueno. Busquemos la función index. Que está por aquí. Ya te vas a dar cuenta. Qué es lo que hace antes. Pero. Mira que. Llegamos a un lugar. A donde entramos. A cargar. Vistas. En definitiva. Hacemos consulta. A base de datos. Un montón de cosas. Pero en algún momento. Empezamos a cargar vistas. Esto. 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 Se dan cuenta. Y que estamos cargando. Los pedazos. Que constituyen. Nuestro panel. Porque en definitiva. Nosotros. Hemos creado. Un archivo. Para alojar. Este pedacito. De html. De acá arriba. Otro archivo. Para la barra. Otro archivo. Para. El content. Así le llamamos. A lo que suele estar. Al medio. Entonces. Vuelvo al código. Miren qué detalle. Aquí está el sidebar. Ven. Aquí está el header. La parte de arriba. Bueno. Hay algunos detalles más. En una de esas vistas. Hemos cargado. Todos los. Scripts. De java. De javascript. El head. De nuestro html. Entonces. En realidad. Cada vez que. Llamamos un controlador. Y queremos mostrar. El panel completo. Lo que hacemos. Es mostrar. Siempre. Casi siempre. Es todo igual. Menos. Cuando cargo. El content. Ahí cambia. Porque en definitiva. Lo único que va a cambiar. De acuerdo a las. Opciones que voy tecleando. O seleccionando. Lo único que va a cambiar. Es el contenido. Es lo del medio. Acá se repiten todos. Es una ventaja. Porque entonces. Si yo tengo que modificar. Algo en el header. No me preocupa. No tengo que andar. Repitiendo. En todos lados. En varios archivos. Esto. Esto funciona. En un archivo. Sin importar. Qué es lo que estoy viendo. En el medio. Y ahí viene la gracia. De los frameworks. Bueno. Vuelvo el código. Te quiero mostrar. Y. No quiero. No quiero. Saturarte. De información. Y. Y bueno. Y que no puedas avanzar. Porque. También. A veces hay que tener. Mesura. Pero déjame que te cuente. Una. Una cosa muy. Particular. De este. Y de casi todos los frameworks. Te acuerdas que te dije. Que esto es un trampolín. Los otros funcionan más. O menos parecido. Cosa más. Cosa menos. Mira esto. Yo voy a crear un array. Relacional. Llamado data. Puede tener cualquier nombre. Es como una convención. Pero le puedes poner. No sé. Caramelito. Lo que se te ocurra. Que quede claro eso. Bueno. Y aquí. Le voy a agregar. Por ejemplo. Le voy a inventar. Algo. Temperatura. Lo hago en español. Para que se note. Temperatura. Igual a. 34. Ok. Después voy a decir. Data. Y vamos a poner acá. Humedad. Y va a ser igual. Supongamos que era del 90%. Ok. Bueno. Yo quiero. Hacer lo siguiente. Quiero imprimir. O en la cabecera. O en el pie. No importa. Lo mismo. El valor de temperatura. Y o. El de humedad. Aunque hagamos uno. Van a entender. ¿Cómo hago para pasarle estos valores? Porque qué va a suceder. Yo desde aquí puedo. Llamar a modelos. Ya va a llegar eso. Obtener datos. Por ejemplo. Nombres de usuario. Valores para mostrar. La temperatura y humedad. Los históricos. Pero de qué me sirve. Hacer la consulta en el modelo. Adelanto que en los modelos. Están las consultas. A base de datos. Obtener esos valores. De qué me sirve. Tener estos valores. Si yo después. No los voy a poder mostrar. En las vistas. Y acá viene. El dinamismo. De todo esto. Y hablando de dinamismo. Vamos a cambiar algo acá. Vamos a poner. Acá está el 100. Vamos a mandar números aleatorios. Para que cambien. Cada vez que cargo esto. Ahí está. Vamos a poner. La temperatura. Más de 55 grados. No va a ser. Bueno. ¿Cómo hago para que estos valores. Pasen. A las vistas. Voy a hacer lo siguiente. Dentro. De la vista. Donde quiero mostrar el valor. Yo quiero imprimirlo. Entonces. Es tan simple como. Luego de donde llamo a la vista. Voy a poner. Coma. Y le paso el array completo. Data. A todo esto que está dentro de data. También lo voy a necesitar en pie. O no. Eso lo evalúo. Y si. También lo voy a necesitar en pie. Por tal o cual motivo. Bueno. Coma. Se lo paso también. Al array completo. Ahora. ¿Cómo van a aparecer estos valores. Del otro lado. Aquí en las vistas. Bueno. Miren la cabecera. Qué fácil que es. Voy a decir. Vamos a dejar un espacio en blanco. Y voy a decir. La. Temperatura. Es. Dos puntos. Y acá quiero imprimirla. Entonces. PHP. Miren que noble que es Atom. Ya me ayuda a generar las etiquetas. Y voy a decir. Echo. Pues porque. Porque la quiero imprimir. A qué cosa. Y ya. Miren. Lo que acá de este lado. Tenía como. Tag. Como etiqueta. Como índice. Perdón. Este. Como índice. Humedad. O temperatura. Como índice. Repito. Del array data. De este lado. Lo voy a encontrar. Ya directamente. Cocinado. Como variable. Temperatura. Miren qué fácil que es. No. Hay excusa. Temperatura. Ahí está. Grabo. Vengo aquí. Me pasé. Me pasé. Me pasé. Ahí está. Y voy a actualizar. Y miren. Me da error. ¿Por qué está pasando esto? Bueno. Lo que pasa. Es que estoy llamando. A prueba. Y si vuelvo a código. En prueba. No existe data. No existe nada. No. Yo tengo que llamar a index. Index. Ahí está. Borramos eso. Ahí está. Miren. La temperatura es. Este 6. Es el que vino desde el controlador. Y si vuelvo a refrescar. Bueno. Voy a tener los números. Aleatorios. Está bueno. ¿No? Bueno. Creo que no vale la pena. Trabajarlo acá. Pero lo podría hacer con prueba también. Podría pasar distintos valores. Entonces. Bueno. Claro que Code Igniter. Es muchísimo más. Que lo que. Estoy mostrando aquí. Muchísimo. Estoy. Intentando lanzarles. El puntapi inicial. Para que arranque la jugada. Acompáñenme. Por último. Acompáñenme. No. Acompáñenme. Como decimos por acá. Acompáñenme. A ver. Ya con esto vamos cerrando. El main otra vez. Voy a abrir el controlador. Bueno. Porque. Me vas a decir. Pablo. Me estás mostrando. Algunos códigos. De dos líneas. Y el main de tu proyecto. Tiene un montón. Bueno. Más ahora que está comentado. Pero. Repasemos la función index. Y esto te va a ayudar. A tener una idea general. Hacemos esta. Este controlador juntos. Y después. Te invito a que. Vayas pegándole una leída. A los otros controladores. Y vas a ver como. Los vas entendiendo. Si algo. Te queda medio. En duda. Bueno. Anda al foro. Abrí. Abrí algo. Y charlemos. Seguro que va a haber gente dispuesta. A que. A ayudarte. Me refiero. Miren. Bien. Habíamos dicho. El constructor. Que aquí. En el oleomundo. Estaba prácticamente vacío. Aquí. Voy a volver al main. Bueno. Aquí tiene algo bastante más complejo. Tenemos. Esto de acá. Lo que hace es. Chequear. Si el que está queriendo entrar directamente al controlador main. Está logueado previamente. Si no. Afuera. Ahora. Cargamos. Los modelos que vayamos a usar acá adentro. Bueno. Aprovechamos para solventar otra cuestión. Modelo. Vista. Controlador. Es más. Por lo general se lo nombra primero. Modelo. Vista. Controlador. ¿Qué rayos son los modelos? Voy a abrir el modelo. Si ven aquí a la derecha. Que le corresponde. O por lo menos que cargamos aquí. Cargamos el main model. Y el devices model. Por algún motivo lo cargaremos. Supongo que necesitaremos las cosas que están ahí adentro. Entonces voy a abrir el main model. Para que lo vean. Es súper simple. Y aquí adentro. Tenemos una función. Que hace una consulta a base de datos. Y le devuelve al controlador. Los resultados. Bueno. Esos son los modelos. La teoría. Dice de que los modelos. Voy a acumular todas las interacciones que hagamos con base de datos. Sea para grabar cosas. Para rescatar. Entonces siempre vamos a tener ese orden. Que. Si puedo hacer una consulta a base de datos desde el controlador. Y. Poder se puede. Va a andar. Pero. Estoy haciendo la apuesta a lo que me dice el framework. La idea es. Respetar estas normas. Para que todo sea más estandarizado. Entonces. Miren lo que hacemos aquí. Desde las variables de sesión. Me rescato el user ID. Para qué. Porque. Voy a. Empiezo a preparar los data. Se dan cuenta. Los data que le voy a pasar a la vista. Con cosas. Que la vista va a necesitar. Miren. Así llamo. A una función del modelo. Get devices. Y que le paso. El user ID. Para qué. Para saber de quién son los dispositivos. Que me tengo que traer. Miren. Main model. Tiene una función que se llama get data. Y recibe el user ID. A ver si es correcto. Si. Bueno. Esto. Esto es una manera muy especial. Que tiene. Code Igniter. De hacer consultas. A base de datos. El manual. La documentación de Code Igniter. Es una de las más hermosas. Bellas. Y mejores explicadas. Que he leído. Péguenle una leída. Si no le. Si no están muy. Prácticos con inglés. Clic derecho. Traducir al español. Y miren. El resultado que obtengo. Se lo devuelvo a quién. Esto va a devolver a la vista. Y esto. Perdón. Al controlador. Esto vuelve para acá. Y ya se graba. En data. Devices. Sigamos. Miren lo que tengo aquí. Como en la vista. Que vamos a mostrar aquí. Mostramos. Los históricos. Esos gráficos. Que muestran los datos históricos. Del último tiempo. Supongamos. Bueno. En esta variable. Yo. Voy a traer. Todos los históricos. Bueno. Que ya es algo más complejo. Como se arman. Está explicado acá. Pero en definitiva. Termino obteniendo. Todos los datos históricos. Y los. Miren como los voy metiendo. En data. Yo voy. A lo largo de todo esto. Fui preparando. Un data. Lleno de variables. Y al final de la cuenta. Ese data. Se lo termino pasando al header. Lean. Lean. Porque el header. Necesita algo. Bueno. No se los voy a hacer leer. Ya se los cuento. El header. Necesita data. ¿Por qué? Porque acá en data. Tengo este selector. A donde la persona. Tiene que elegir. Uno. U otro dispositivo. Tiene que tener. Esta vista. Tiene que tener. La lista completa. De dispositivos. De ese usuario. Por eso. Le estoy pasando data. Al header. Ya terminamos. Ya terminamos. Y después. Por supuesto. Se lo paso. A la vista. Main. Le paso data. Porque en el main. Que voy a tener. En el main. También tengo estos gráficos. Y le estoy pasando esos datos. Para que la vista. Los pueda. Dibujar. Bueno. Hemos visto. Algo. Algo más. De cómo trabajar. Con. Con nuestro. Proyecto. Esperamos que siga creciendo. Y ahora sí. No más chacharán. Les mando un abrazo. Y nos vemos. En el siguiente capítulo. Gracias.